Y bueno, nos referimos a este repudio que recibió la decisión de D'Artes de trasladarse a Brasil, porque recordemos que él nació, nació en Brasil, nació en San Pablo, y esta salida hacia allá se interpreta como la búsqueda de una... como una estrategia para quizás mejorar su situación legal, dado que Brasil no tiene tratado de extradición, digamos, y no extradita a sus nacionales. Entonces pareció ser como una respuesta, digamos, a la situación que enfrenta acá y en Nicaragua a partir de la denuncia de Telma Fardín. Y bueno, las salieron las brasileñas a solidarizarse, a decir, bueno, somos hermanas, digamos, en esto, y quien se mete con una se mete con todas, fue un poco el lema que las unió, con lo cual da la impresión de que, bueno, la estadía en Brasil de D'Artes no va a ser quizás lo pacífica que él imaginaba, ¿no? Mira, está ahora una especie de perfecto desconocido en Brasil, más allá de que hubiera nacido ahí, ¿no? Totalmente. A conocer ahora por esto, según lo que contaba Leonora Gosman, ahora que está apareciendo en algunos medios de prensa y todo esto. Habrá que ver cuánto crece esto, ¿no? Que en principio es una cosa en redes sociales, y además con esta situación, estábamos hablando de Michelle Bolsonaro, un poco esperanzadora, ¿no? Para, como permeabilidad de un gobierno misógino, ¿no? Absolutamente machista, que detesta a las mujeres. Este hombre que además, la hija que tiene con, la más pequeña de sus hijas, Laura Bolsonaro, es la chiquita de la que él dijo que había sido una equivocación, que había fallado un hombre. Sí, lamentó que, sí, gracias mujer. Yo creo que quizás desde el oficial no va a tener ninguna consecuencia para D'Artes, pero me da la impresión de que este clima de época que estamos viendo acá, digamos, fuertemente, que no estaba en Brasil, pero que empezó a ponerse en mar, no creo que esto le sea gratuito para D'Artes. Me da la impresión de que este movimiento, sobre todo si ven que no hay respuesta a otro nivel, me imagino que las actrices se van a encargar, digamos, de motorizar un poco esta especie de repudio, ¿no? No, pero además, porque además esto va a generar dentro de Brasil mismo, porque obviamente lo mismo que ocurrió acá en Estados Unidos, en España y demás, en el mundo actual y otros, ha ocurrido. Muy probablemente empiecen a recrudecer denuncias y situaciones que, bueno, digo, cuando estas cosas se ponen en marcha es muy difícil pararlas, ¿no? Más allá a veces de la voluntad de las más altas esferas, porque además hay canales como las redes sociales que son absolutamente incontrolables y que, digo, escapan al designio o a la voluntad de las autoridades. Entonces, me da la impresión de que esto ya arrancó, digamos, un camino que me parece que no tiene retorno, ¿no? No, sin duda, ¿no? Realmente. Frente a esto que, efectivamente, esto es la búsqueda de D'Artes y la búsqueda de impunidad. Cambia lo que él había dicho que yo me voy a presentar en Nicaragua. Esto es la búsqueda de impunidad porque ahí sabe que está seguro. Llegado el caso, claro. Podría estar más tranquilo. Es un cambio, Mariana, ¿no? Totalmente. Y me parece que, más allá de que la impunidad parezca lo que está en el horizonte, ¿no? Con esta huida, podemos decir, ¿no? Esta fuga a su país natal. Es probable que esto sea una mecha que encienda, por lo menos, el hecho de que no lo pase bien en Brasil, ¿no? Claro, que es una especie de condena social. Si bien la legal o la judicial puedan no alcanzarlo, pero a veces es peor, me parece, el tema este de ser cometido una especie de paria... Sí, claro. ...en el país al cual fue a buscar refugio, digamos, ¿no? O sea, que me parece que es una etapa complicada la que arranca para él. No.